Bienvenidos a Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre aquí en Vivo Vivo TV. Vamos a cambiar un poco el giro de nuestra conversación, pero en esta expresión de arte escénica, que es la música, vamos a conversar sobre un título, el título de una presentación que tiene un nombre que ya nos adelanta su significado y su importancia. Concierto Ciudadano, el protagonismo de la gente que no siempre tal vez se ha dedicado al arte de manera profesional, como para seguir una carrera profesional. Puede que sí, puede que no, pero no necesariamente. Hay mucha gente incorporándose a ser protagonistas, creadores, participar de la creación, no solamente receptor de la creación de otros. Concierto Ciudadano. Además, le agregamos otra cosa. Los protagonistas en este caso es la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, su nombre lo indica. Son personas, no sé, vamos a preguntar a nuestros invitados más adelante, entre qué años giran, están estos integrantes. Dirigido por un director chileno, por supuesto, cuyo nombre es Paolo Bortolameoli y acompañado del director ejecutivo de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles, va a ser la conversación que vamos a iniciar ahora. Los invito entonces con especial gusto, por el protagonismo de los integrantes en el plano de la música, por el concepto interesante de incorporar a la ciudadanía a la creación del arte teatral, un pequeño ensayo de lo que será el concierto ciudadano por los 30 años de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. La Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil 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 Máscaras Detrás de las Máscaras vamos a conversar con seguridad una conversación muy interesante. El recuerdo que yo tengo de conversaciones con director y gente vinculada a la música siempre entrega no solamente una información sino que nos lleva a mundo, a universo desgraciadamente todavía muy desconocido para nosotros los mortales. Bienvenidos a Detrás de las Máscaras, Paolo y Miguel Farida, director de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantil. Bienvenido. Muchas gracias. Y realmente un gran, no sé, un agrado para mí especialmente encontrarme con ustedes, creadores en cada una de sus especialidades. Me gustaría a mí comenzar contigo, Paolo, respecto al concierto mismo, que la torta, digamos así, con la cual se va a festejar los 30 años. Es una gran torta. La gran torta, una inmensa torta. La torta más grande que existe, de hecho. Sí, 600 ejecutantes. ¿Es así literalmente? No, literal, literal no. Estamos llegando a los 600, casi 600. Pero bueno, ese es un número un poco, o sea, es importante el número, pero en realidad no es lo más importante. Porque es una obra que en sí misma pide muchas fuerzas. Es una obra que nunca se ha dado en Chile, que es la octava sinfonía de Gustav Mahler, que eso representa un hito para nuestra historia local musical ya. Pero claro, es una obra que no se ha dado justamente porque desde un punto de vista logístico es compleja. No es fácil que quiepan un teatro porque la partitura pide que hayan tres coros, dos coros de voces adultas y un coro de niños, una orquesta masiva de por lo menos 120 personas, ocho solistas. Entonces, ya lo que pide Gustav Mahler es complejo. Cuando uno comienza a organizar esto con Miguel, nos damos cuenta de que, claro, todo gira en torno a la celebración, en realidad. Eso es lo importante. Esto es efectivamente una justificación hermosa de poder encontrarnos con esta partitura porque la partitura expresa en sí misma esta como especie de gesta heroica, quijotesca de levantar un proyecto musical tan grande que es una expresión muy consistente con lo que es, por una parte, la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil hace 30 años y, por supuesto, la Fundación de Orquestas Juveniles Infantiles. O sea, esta cosa de no solamente reunir mucho talento, sino que reunir muchas generaciones, de que la cosa va avanzando, de que siempre hay dificultades en el camino, de que el logro es llegar a hacer música y a transformar vidas. Y, de alguna manera, habernos embarcado en esto significó repasar cada uno de esos hitos, tanto humanos como musicales, y encontrarnos que, claro, hoy que ya estamos en la recta final, 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 en los ensayos donde finalmente ahora sí están todos. Porque ahí estábamos viendo un par de imágenes de un ensayo que fue hace miles de meses. La primera lectura. Para nosotros es una cosa así como que no tiene nada que ver con lo que es ahora. O sea, estábamos recién leyendo las notas, imagínate. Con mascarillas. Con mascarillas, es súper antiguo. Ahora es una cosa totalmente distinta. Ayer fue un ensayo apoteósico. Ayer estaba el estudio 1 de TVN absolutamente lleno de gente. O sea, no cabía nadie. Estaban todos los coros, los niños, los grandes, los chicos, la orquesta, los sonidos. El momento de afinación que normalmente es muy colosal. O sea, antes de comenzar también. No, fue súper emocionante. Entonces, el tema musical de esto de la cosa como de los 600 termina siendo una anécdota para nosotros. Porque en realidad tiene más que ver con el tema de lo que ha significado desde que planificamos esto. Y el cómo la gente se ha ido involucrando. Por supuesto, empezamos a convocar coros. Y en esa suma de coros se fue sumando más gente. Y por eso necesitábamos una orquesta más grande. Además, siempre fue nuestra idea plantear una edición especial de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. Que es la Sinfónica 30 Años. Porque están compartiendo atriles, tanto los chicos de ahora, con gente que pasó en algún momento en estos 30 años por la Sinfónica Nacional Juvenil. Entonces, está lleno de gente que tocó en la primera generación, o tocó en la quinta generación, o tocó hace tres generaciones atrás. Que son músicos profesionales, que tocan en orquestas a lo largo de todo Chile. Y ahora están sentados con los jóvenes nuevos haciendo esta obra titánica. Donde, al final de cuentas, como decía, esta cosa de los 600 o no 600, no es eso. Es la cantidad de almas que están conectadas por este propósito. Es que tiene que ver con la cantidad. O sea, no es lo mismo una orquesta de 200 o 90 que... Pero no partimos con ese desafío. No, correcto, claro. Pero era un desafío. Es un problema. La obra es un desafío. La obra es un desafío. Es una obra muy grande. ¿Por qué se elige algo así y no una más oreja, por decirlo así? Por lo que acabas de explicar. Era una deuda que teníamos como músicos chilenos el haber estrenado esta obra. O sea, una obra de 1910. O sea, ha pasado bastante tiempo. No puede ser que no se haya dado nunca. Entendemos por qué no se ha dado. Porque es complejo. Porque es muy grande. Porque es muy difícil. Pero la justificación era exactamente la que se necesitaba. Que era... Pero es que esta es la obra para celebrar algo que es así de grande también. O sea, nuestra sinfonía de los mil es la FOGI y la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. Entonces, este era el momento. Este era el momento para tocar esta sinfonía que representa el espíritu de estos 30 años. Claro. Bueno, y después vamos a conversar seguramente sobre la complejidad de la música, de la composición de la sinfonía de Mahler en general. El que también tiene un saludo, una convocatoria para mirar, para ver, para sentir, relacionarse con... No solamente con las expresiones musicales como más conocidas y las clásicas y las tradicionales. Vamos a volver a eso. Pero antes con la fundación. La fundación... Yo me acuerdo cuando se fundó. Tengo algunos recuerdos de cuando se fundó. Y la presencia y la influencia de los venezolanos que tienen. Mucho antes tenían a los venezolanos en Venezuela. Una experiencia de ese tipo. Desde cuando... Tú estás más recientemente. O sea, tal vez no conoces... O puede conocer la historia seguramente de la fundación. Pero tenía también objetivo de carácter social. No solamente musical. ¿Hay algo ahí también que tiene que ver? Que tiene... Es controvertido en cierta medida. Pero que tiene cierto... Un valor adicional a lo musical, a lo técnico musical. Totalmente. O sea, yo creo que... Yo iría un poco más allá. Y la música en general tiene... No sé si usar la palabra fin. Pero sí está inmersa en un fondo que tiene que ver con lo social. De partida, hacer música no es posible si no nos juntamos. ¿Cierto? Hay culturas incluso muy antiguas en distintos continentes que no tienen palabra para la música. Pero sí para el hecho de lo que conocemos como ritual. Y eso tiene mucho que ver con lo que hacemos como fundación. Porque nosotros no formamos violinistas, por ejemplo. No queremos tener al mejor violinista. No le enseñamos a tocar mejor el clenete. Le enseñamos a que se junten a tocar. Entonces, por eso este hito, tal como decía Paolo, por ejemplo. La obra significa muchas más cosas que solo el estreno en Chile. Significa la idea de... Nosotros fomentamos la práctica orquestal. Vamos a hacer una práctica orquestal casi multitudinaria. Claro. Nosotros decimos... Quizás no son 600. Pero quizás sí. Sí, ayer yo vi, me subí a un lugar del estudio, arriba, claro. Y había más de 500. Y hoy día, por ejemplo, en el ensayo se suma el coro de Concepción que llega. Que deben ser 70, 80. O sea, seguramente son 600. Pero, claro, lo importante no era eso. Sino que lo importante es ver cómo estas masas orquestales, esta tanta gente conforma pequeñas sociedades. Pequeñas sociedades respecto a lo social. Y pueden hacer una obra, pueden estar coordinados, pueden hacer algo en común. Y qué más bonito que sea esto en nuestra celebración. Y ojo, que como tú decías esto, en nuestra línea programática se llama el Concierto Ciudadano, porque es parte de un proyecto del gobierno regional, que tenemos el apoyo del gobernador, que vamos a hacer todo el año distintas actividades y esta es como la punta de lanza. Pero justamente lo ideal es esta práctica orquestal, la idea de este proyecto es llevarla a todos los rincones, las 52 comunas de la región metropolitana. ¿Este mismo concierto? No, no el mismo concierto, distintas actividades. Llevamos orquestas comunales, nuestras orquestas propias, nuestros elencos propios. Llevamos también talleres, llevamos cursos, a todo. Pero esta es la punta de lanza. Esto es lo que inaugura el gran proyecto con una convocatoria enorme en el Caupolicán, además. O sea, con mucha gente que se están peleando las entradas. Es alucinante. Hay por lo menos unos 5.000 personas, 5.000, 6.000 tienen. Por día, claro. Sí. Ahora, ¿cómo ha sido la experiencia, brevemente? La experiencia de estos años de la fundación, el contacto, el reclutar, se van, vuelven, entran nuevos. ¿Hay un retorno de alguna forma, una retroalimentación? Totalmente. Hay que tener claro que nosotros, justamente, a pesar de que a veces, claro, por ejemplo, ahora estamos haciendo un programa que es de excelencia, el nivel de los y las músicos son artísticamente muy alto. Pero no somos una institución centrada solo en lo artístico, sino que tiene este aspecto formativo y social, además. En que, como tú bien dices, todos los años, por ejemplo, se renuevan las orquestas. Obviamente hay gente que postula dos años, tres años. Pero nosotros funcionamos, justamente, como una gran, una especie como de gran semillero para la música profesional en Chile. Por eso también creo que es tan importante que nosotros podamos hacer proyectos como de este calibre. No nos miremos en menos, no miremos en menos a nuestros jóvenes músicos, no miremos menos a los músicos jóvenes de regiones. ¿Por qué? Porque si hay un nivel mucho más alto, la base de la pirámide artística en Chile es mucho más sólida y mucho más potente. Claro. O sea, no buscan que se transformen en ejecutantes e intérpretes profesionales. Pero hay una exigencia, por decirlo así, el término común y corriente, de calidad, de nivel artístico, de desarrollo artístico. Ojo que, por ejemplo, la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, que es la que cumple 30 años, sí son músicos jóvenes que ya se están dedicando profesionalmente. Ya se van a dedicar a eso. Esa es como la gran selección nacional. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, un elenco propio en cada una de las regiones. Además tenemos una red que apoyamos, orquestas que formamos comunales de colegios, que son alrededor de 500. Claro, y toda esa red gigante, que es como la gran masa crítica de la fundación, el fin último no es que sean músicos profesionales. Pero cuando llegan a este nivel, a la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, ya no hay vuelta atrás. Ya son gente que se va a dedicar y no hay que mirarlos en menos. Hay un concepto que recogí y, de alguna forma, me sorprendió especialmente cuando se dice que la música de Maler, de Augustas Maler, especialmente esta, la octava sinfonía, habla de la redención cruzada, o sea, que destaca, que subraya, que enfatiza el poder del amor. En un inicio de siglo, por supuesto, convulso, ¿cierto? Que se está preparando para cambio, cambio histórico, que siempre uno quiere pesquisar cómo son los cambios. Bueno, ahí se está viendo, pero aquí el creador, el artista, lo percibe y lo traspasa, de alguna forma, diré, con ciento no, eso es otro problema, a su creación. Pero de todo eso vamos a conversar en una pausa que tenemos que hacer, después de la pausa. De lunes a viernes nos juntamos para conversar de música, deportes y actualidad. Expreso PM, de lunes a viernes, pasadas las 2 de la tarde. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. Volvemos acá detrás de las máscaras después de una pequeña pausa, una pequeñísima pausa. Estamos conversando alrededor del concierto ciudadano por los 30 años que celebra la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, que en este caso, con un concierto que se va a presentar el 13 y el 14, en el Teatro Caupulícan. Están agotadas ya las invitaciones y las entradas, por lo tanto, va a haber nuevamente una... ¿Cómo le llaman eso? Vamos a liberar. A liberar más entradas para que estén atentos. Estamos conversando con Paolo Bortolameoli, director de la Orquesta, y con Miguel Farías, director ejecutivo de la Fundación... De la FOGI. De la FOGI. Es bonito escuchar, o sea, la música impida, por supuesto, sentimientos de todo tipo. Es muy probable que muchos compositores hayan utilizado la palabra, que a veces de repente es controvertida también, el concepto del amor como una... para su composición, para su creación, que esté como cruzado. Pero acá, Gustav Mahler, para Gustav Mahler, destaca precisamente eso, quiere mostrar justamente cómo el poder del amor está presente en esta creación, en esta sinfonía. ¿Cómo se traduce? Conversé un poquito sobre eso. ¿Cuál es tu experiencia como director? ¿Cómo te relacionas con esta parte también que tienes que transmitir, dirigir? Bueno, hay ciertos como leitmotivs en la producción de Mahler que se proyectan y se repiten a lo largo de toda su producción. Mahler tiene una obsesión con la muerte, por ejemplo. Está claro, en todas las sinfonías de Mahler siempre hay una marcha fúne, pero siempre hay un tema ahí con la muerte. También tiene un apego muy grande con la dualidad entre lo que es la ciudad y el campo, digamos. Y por eso siempre hay una especie como de mezcla entre el vals y el Lendler, que es una especie como de primo lejano del vals, que es más campesino. Y otra de sus obsesiones tiene que ver con la naturaleza. La naturaleza como un punto de llegada y de encuentro de una comunión muy profunda, divina. Es como la forma en que Mahler justifica la existencia de Dios a través de la naturaleza. Y en esa búsqueda de esa comunión, él empieza a desarrollar un concepto del amor como una energía unificadora. En la tercera sinfonía es donde más claro está eso, porque en el último movimiento, el último movimiento de esa sinfonía se llama Lo que el amor me dice. Y ahí uno empieza a entender que esto es un concepto maleriano, que no tiene que ver necesariamente con el amor romántico, sino que el amor como energía creadora y energía unificadora. En la octava, ese concepto lo sublima a través de dos formas, de dos maneras de hacerlo. Una tiene que ver con una cosa muy teatral, que es que el segundo movimiento de la octava, en realidad una especie de ópera, porque está basado en la última escena de Fausto, de Goethe, donde todo gira en torno al momento en que Margarita Gretchen logra su redención, o sea, escapar del infierno y ascender al paraíso, cuando la mater gloriosa le extiende la mano y a través de esa salvación ella va a poder salvar a Fausto. Es solo eso, desde un punto de vista teatral, lo que ocurre en la segunda parte, que es más de una hora de música, o sea, es un gran movimiento de la sinfonía. Pero ahí Maler lo que hace es jugar con esa dualidad, porque por una parte está como el amor terrenal físico de Gretchen tratando de salvar a Fausto, que ambos han sido condenados al infierno, pero por otra parte, cada vez que se habla del amor se habla de esta cosa como universal, como esta cosa realmente unificadora. Y desde un punto de vista musical, todas estas temáticas, estas melodías, estos temas que uno escucha cuando lo ves escrito también en los textos que pasan a la segunda parte, te hacen entender por qué el primer movimiento es un gran himno en latín, porque la segunda parte está en alemán y la primera parte está en latín. Y todo el texto de la primera parte es sobre el espíritu creador. Entonces ahí uno logra entender que en realidad sí hay una consistencia entre esta cosa que Maler empezó a desarrollar en su tercera sinfonía y en la octava lo lleva a un plano muchísimo más superior en cuanto a una narrativa tanto humana de nuestras relaciones amorosas y de ese espíritu creador que termina siendo, bueno, lo que uno quiera, Dios, da lo mismo que el apellido que uno lo pone, por eso es espíritu creador. Pero esa temática se transforma como en la antorcha que guía todo el segundo movimiento para que este acto sublime de redención de un alma a través de la creencia y a través de ella la redención de su amado se transforme como en un gran abrazo a la humanidad completa. No son opuestos tal vez, pero no contradictorios. No, de hecho son súper complementarios. Claro, al principio no se nota y esa es la gracia porque uno no, claro, el primer movimiento es muy impactante, es un, los coros están cantando prácticamente todo el tiempo, la orquesta suena así potente, es un gran mensaje así como de ¡guau! Realmente. En cambio el segundo movimiento comienza con una introducción muy lenta, muy larga, muy sotoboche y uno dice, pero ¿y qué pasó? Y claro, y ahí tú te das cuenta que todo lo que acabas de escuchar en realidad era una introducción para esto y el segundo movimiento es lo esencial de la sinfonía. Bueno, y lo otro que mencionabas es muy interesante, o sea, va captando todo eso que puede haber sido de una especulación filosófica así legítima, libre, pero aquí en contacto con la materialidad también, la naturaleza, me imagino yo la espacialidad, los relieves que se encuentran precisamente el contacto que sugiere estar en una montaña, yo he subido alguna, no muy alta, pero ¿cierto? Pero uno se acerca o mirar el mar o estar en pleno océano. Absolutamente. ¿Cómo se traspasa eso al momento de la formación? Sí, o sobre todo yo te lo digo como yo de profesión soy compositor, entonces todo lo que te dice Paolo, claro, tiene que ver con incluso el momento en que él empieza a hacer sonar, cuando empieza a existir esta música, pero también, por ejemplo, el momento de sublimación de la escritura de una pieza así es como de bastante entrega, por eso tiene que ver tanto con lo que estamos haciendo, imagínate, claro, uno piensa que es algo muy técnico el escribir para 600 personas, pero también imagínate, claro, hay una técnica superior de Gustav Mahler, pero al mismo tiempo hay una entrega de dedicar como algo que, esto que algunos, por ejemplo, hace poco estaba con Hernán Rivera el atelier y lo que él le llama el duende, lo que hay gente que llama la inspiración, hay gente que llama, esto, el momento en que se pasa el lápiz y se pasa el papel, ahí hay un proceso como de entrega y de dedicación que no es menor, por eso cuando, claro, cuando tú nombras el amor o todo lo que tiene que ver con el proceso creativo, para mí es súper simbólico, por eso para mí es tan importante esta puesta en escena de lo que estamos haciendo, yo sé todo el proceso que también me ha tocado vivir cuando uno escribe, cuando uno le escribe a alguien, cuando uno le dedica algo a alguien, en este caso Marley le escribió esto como a la humanidad de alguna manera, es como una gran entrega y nosotros alguna vez patudamente lo estamos tomando y estamos recibiendo el mensaje como una celebración nuestra. Claro, y no solamente la parte creativa, no solamente la racionalidad que es importante, por supuesto, ahora, ¿cómo te sientes tú como director? Porque tú has tocado en otra orquesta, orquestas profesionales, por supuesto, ¿hay diferencia? ¿Cómo un director se engarza su capacidad? Porque hay capacidades instaladas con un ambiente que no es el mismo, que no están equilibrados, hay ciertos desequilibrios, que ocurre en general con un director y cualquier orquesta, pero aquí tal vez se noten. O sea, hay como dos ángulos para abordar esa respuesta. Primero, el hecho de que obviamente hay diferencias entre dirigir una orquesta profesional y una orquesta juvenil, que no necesariamente son diferencias malas, de hecho, algunas veces son maravillosas diferencias, porque los jóvenes tienen la vitalidad, las ganas, que a veces las orquestas profesionales, no es que no las tengan, pero se han acostumbrado un poco. En cambio, aquí todo es nuevo, todo es fresco, todo es un desafío. Obviamente, por otro lado, los tiempos de preparación son muy distintos, una orquesta juvenil necesita más ensayos, porque tienen menos experiencia. Ahí están los formativos. Claro, ahí están los formativos y eso es lógico, eso pasa en todas partes del mundo. En todas partes del mundo una orquesta juvenil va a necesitar más ensayos. Pero fuera de eso, la verdad es que yo siempre me, cada vez que me enfrento a una orquesta, no me importa qué orquesta es, me enfrento siempre desde la música y lo que yo quiero conseguir musicalmente hablando. No me importa mucho si va a ser más difícil o menos difícil. Esas son cosas como ya, o logísticas, como el planning. Pero a la hora de ensayar, uno ensaya exactamente igual, buscando los mismos resultados, sin claudicar tampoco y eso yo creo que es lo bueno, que al final uno se relaciona desde la música con los músicos. Eso es lo primero. Y lo segundo, que tiene que ver específicamente con esta sinfonía, esta sinfonía no se parece a nada. Es una cosa realmente que no tiene parangón. Tiene dos movimientos. Hay que estar despierto siempre. O sea, siempre están despiertos, pero aquí hay que estar... A ver, hay una cosa espacial que evidentemente influye mucho en que la cosa funcione. Es tan grande que la gente está más separada de lo habitual, de lo que requiere de alguna forma como la acústica perfecta que uno se escuche y de alguna manera se conecte con eso que estás haciendo en grupo. Esto ya se sale de eso porque es muy grande. Entonces, hay temas de balance, hay temas de tiempo, hay temas, cosas que hay que volver a hacer muchas veces para que la cosa como que se acomode, pero realmente no se parece a nada. Nada. Nada es como la octava de Malet. Y vienen muchas sorpresas en la presentación misma. O sea, ¿se acomodan o no se acomodan? Se acomodan, obvio que sí. No, siempre se acomodan. O sea, hay una mezcla interesante de eso, la mecánica, hay una mecanización también, pero al mismo tiempo una creación permanente, estar atento, porque cada ejecutante también es un creador. Además, ¿sabes que la orquesta está conformada por instrumentos muy variados que tampoco son tan tradicionales en una orquesta? O sea, de partida hay órganos, por ejemplo. Ya uno dice, puede ser, pero hay un armonio, que nosotros tuvimos la suerte que el profesor muy célebre Miguel Castillo de Idier nos lo prestara, que además es organista, además de ser de estudios helénicos, no estudios griegos. Y nos prestó el armonio para este evento. Pero también, por ejemplo, la obra tiene mandolina, que es algo como que Malet empezó a incorporar en la séptima. O sea, va a ser para el público una experiencia multitudinaria también en el sentido. ¿Cómo se dice? ¿Cuándo es de edad? ¿Tenemos coro de niños? Multigeneracional. Multigeneracional, porque hay coros de todas las edades. Claro, o sea, de hecho, claro, como que el rango podría ser que el más pequeño debe tener siete, creo que uno de los cantantes del coro de niños, y el mayor, setenta. Bueno, lo importante es que el público entiende y sepa de que son experiencias únicas, ¿cierto? Experiencias distintas, y que tiene uno que aprender a conocer y relacionarse con la experiencia distinta, con los cambios, con la ruptura, con las nuevas propuestas. Concierto Ciudadano de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil dirigida por el director Paolo Bortola Meoli. Gracias por la conversación. Gracias a ti por la invitación. Que les vaya súper bien, igual a ti, Miguel. Los días, los días, 13 y 14. De enero, el 13 a las 20 horas y el 14 a las 15 horas. A las 17 horas, perdón. A las 17, a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. En el Teatro Copulical en San Diego, 780, acceso absolutamente libre. O sea, con entrada sacada por punto ticket, mañana miércoles vamos a liberar a las 12 más entradas. 12 del día. Punto del día. Invitados absolutamente todos, hombres, mujeres, chicos de todas las edades. Y eso es lo que yo quería hacer una pequeña referencia, que no solo agradecer a toda la gente que ha agotado las entradas, sino que a todos estos equipos que han conformado el gran malerocho, esta gran celebración, que tenemos coros de todos, Chile, tenemos coros que están viniendo. O sea, es todo de región metropolitana, pero tenemos un par, por ejemplo, de gente que viene de Valparaíso, que se han portado increíbles, de verdad. Yo estoy muy agradecido como director de la fundación, a nombre de la fundación, de toda esta gente que está moviendo, o sea, de verdad está usando su tiempo y energía. Y vamos a invitarlo, pero está muy chico acá. Claro, los 600 no caben, los 600 no caben acá. Por eso, muy agradecido. Que le vaya súper bien. Concierto Ciudadanos. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Ahí te vemos, ahí te esperamos. Y con ustedes nos encontramos nuevamente en otra edición de Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre aquí en Bio Bio TV. Alcaupolicán, todos Alcaupolicán, Concierto Ciudadanos, Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. 30 años, harto, harta experiencia.